Las mujeres en Michoacán no se sienten seguras ni representadas por ninguna autoridad, por ello la necesidad y la urgencia de generar espacios en donde puedan desenvolverse, compartir puntos de vista encaminados en alzar la voz para ser atendidas, expresó Circe López Río Frío, presidenta de la Asociación Humana Sin Violencia AC. La reelección, junto que nosotros pensamos que eso va a generar un choque con lo de paridas, es decir, si tenemos más presidentes municipales, si tenemos más hombres en el poder, esto de su reelección va a generar que haya menos mujeres representadas y nos preocupa también el perfil de las mujeres que llegan. Entonces, abrimos este conversatorio que ustedes están viendo, será en el Salón Cantabria, el día martes, 16 de mayo, empezamos 8.40 el registro, hay un registro vía internet, como ustedes pueden ver, quienes quieran tener constancia. Y otra de las cosas que está pendiente es cómo va a haber una elección democrática y una representación de las mujeres con un Estado que tiene una alerta de violencia de género. Creo que el contexto es bastante adverso, creo que nosotras, incluso las que estamos aquí junto con ustedes, coincidiremos en que no nos sentimos seguras, no hay un asunto de seguridad, mientras no haya seguridad no va a haber un desarrollo, no va a haber una democracia y esos son los temas que queremos abordar. En este sentido, enfatizó la necesidad de contar con mujeres al frente de los diversos cargos políticos y dependencias, que no únicamente se limiten a estar en su puesto, sino que sean mujeres preparadas y velen por los derechos de las féminas, alzar la voz por las que no pueden hacerlo. Nos parece preocupante que haya posiciones muy misóginas, muy sexistas y otra de las cosas es que necesitamos también un gobierno abierto y transparente. No queremos que haya un asunto de privilegios en donde genere mayores desigualdades, necesitamos que también el Itaimish pueda tener una regulación y pueda hacer su trabajo como lo es, porque hemos tenido bastantes dificultades para acceder a la información y creo que no podemos seguir así, entonces creo que es un buen espacio para poder dialogar y poder, porque necesitamos hacerlo, el diálogo y la palabra es una expresión política. Yo no sé si nos alcanza el tiempo para contrarrestar, pero sí vamos a hacer una gran piedra en el zapato. Con imágenes de Ulises Hurtado, Marilí Mesa, Grupo Mármora Informa. ¡Gracias!